Fue un error amarte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste ¿De qué me sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento Todas las promesas, todas las palabras se las llevo el viento Solo fue un error que en mi vida pasó, no tienes sentimientos Fue un error amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte, quiero que me digas que te pareció matar el tiempo conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Fue un error amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte, quiero que me digas que te pareció matar el tiempo conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video